CDNN 23 con Rigno Suárez García CDNN 23 Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN 23 con programación informativa Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia 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 Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Cam Muy buenas tardes amigos televidentes De entrevista CDNN Estamos listos para llevarle Una agenda deportiva más Cuando nos aproximamos Cada vez más a la pelea de Román El chocolate González Y por supuesto cuando el campeonato Germán Pomar está que arde Ayer León llegó a la capital Con las intenciones de barrer al Boer Y puso a lanzar a Norman López Y terminó dando una gran demostración De picheo Le ganaron dos carreras a una El primero de la serie El Boer acaba de llegar De Ciuna Y eso aparentemente Lo pudo haber desgastado Pero quedan tres partidos En esta serie Y el picheo será quizás La parte más importante Para el equipo metropolitano Aunque el picheo del Boer También respondió Vamos a hablar del partido De Nicaragua Ayer ante la selección De San Quintinévis O San Cristóbal Y Nieves Que terminó 0-0 Un partido que Tenemos comentarios Con Oscar Mejía Sobre lo que puede Trascender Y quizás lo que puede Impactar a nivel internacional Este partido Para el ranking De Nicaragua En la FIFA Si puede Aumentar Sus posiciones En el ranking De la FIFA Y por supuesto Que si fue un buen resultado O un mal resultado El que se tuvo ayer En el Estadio Nacional De Fútbol Así que vamos a hablar De mucho De mucho deporte El día de hoy Pero como siempre Tenemos invitado En entrevistas CDNN En agenda deportiva Hoy tenemos A un invitado De lujo Antes quiero presentar A Oscar Mejía Que está Con nosotros Una vez más Y hablaremos De mucho deporte Ya listos Listos para lo que será La cobertura De Román El Chocolate González Desde Los Ángeles Joana Arnovera Está en avanzada Y tendremos detalles De Joana También estará Entrando Desde Desde Estados Unidos Para hablarnos De Cheslor Hablarnos de Erasmo De Juan Carlos Y por supuesto De Román El Chocolate González Así que Buenas tardes Oscar Buenas tardes Ramón Por supuesto Estaremos hablando De lo que sucedió ayer Nicaragua Contra San Cristóbal Y Las Nieves Un partido Feo Pésimo Jugado Pero estaremos hablando Más adelante Porque tenemos Al invitado de lujo Un hombre más de 20 años Metido en el boxeo Encontrando Figuras Y han pasado Un sinnúmero De atletas De boxeadores En la mano de De Guillermo Guillermo Polvorita Martínez Oscar Bienvenido Guillermo Creo que Lo prometí de deuda Sabíamos que ibas A cumplirnos esta vez Y no es que no nos hayas cumplido Las otras ocasiones Sino que habías tenido Compromisos Y que no se había podido Conseguir el permiso Sabemos que sos Un entrenador muy ocupado Pero bueno Bienvenido Guillermo Hablemos de boxeo Que es lo que a vos más te gusta Claro La gente Y hoy me decía Danelia Que es la La muchacha Que Estaba de coproductora En entrevistas CDN Que su papá Entrenó con Con vos Y que su Tío También entrenó Con vos Y me dice Yo lo veo joven todavía Bueno Es un tipo que se mantiene activo Pero bueno ¿Cuántos años en el boxeo Guillermo entrenando? Podemos decir 40 años cerrados Entrenando De ser entrenador Sí Y dilaté como 5 años como boxeador aficionado Después Mi hermano Entró al reloj mío Que es el verdadero Polvorita En boxeo profesional Pero mi vida ha sido Pues este deporte Y mi estudio Porque he estudiado bastante También sobre este deporte Y el estudio Soy profesor de educación física ¿Verdad? Soy digitopunturista Últimamente Me he preparado En otro perfil Porque algún día Que deje de ser ya entrenador Pues otro perfil Me va a defender la vida ¿Digitopunturista japonés? Eso está En moda ahora Sí Yo estoy aquí En el hospital De los japoneses Eso queda aquí por Nomboko Y después de tres meses en Japón Tengo mi título Eso no lo sabía muy bien De nuevo ¿Qué te ha dado este boxeo? ¿Qué es lo mejor que te ha dado el boxeo? Mira El boxeo me ha dado todo lo que he querido en mi vida Humildemente Cuando digo lo que he querido en mi vida Pues yo estudié mucho Y al no poder ser un boxeador de nombre Yo dije Bueno Un día yo tengo que ser uno de los buenos entrenadores En este país Y me apegué a gente Mucho conocimiento Me apegué a Pambelé Me apegué a Franco y González De los internacionales El Curro Dozman Pero antes del Curro Me pegué a A este Al señor Que vino Que es el entrenador de Ruén Olivares El chilero Carrillo El cuyo Hernández Yo anduve de Cargacubo Como cinco años Pegado a esta gente Para aprender de ello No es casualidad tu trabajo No Es una vocación que yo la traigo desde niño Y no pude ser médico Yo quise ser médico Aparte de eso ¿Qué satisfacciones te ha dado? La satisfacción más grande Es estar entre los mejores países Entre los mejores entrenadores de este país Y también ser productor de atletas Para este país Y lo otro Es que gracias a este deporte Soy reconocido Tanto nacional como internacionalmente En mi campo de trabajo El aficionado También fui Yo me formé con boxeadores Y entrenadores profesionales Pero después me gustó El amateurismo El olimpismo Y en el olimpismo Se estudia mucho Muchas ciencias Sobre el deporte Porque el boxeo No es solo Venir a ir a golpe Tienen que tener mucho estudio Tanto de psicología Sociología Filosofía Lo que es cuerpo humano Todo lo que refiere al cuerpo humano Es decir Uno de los hombres Que me ha gustado mucho El estudio sobre esta materia Con la que yo De la que yo vivo Que es boxeo Ha estado capacitándote A nivel internacional en boxeo Ha tenido la oportunidad De ir a sacar Curso De estar con gente Principalmente en el boxeo amateur Que es donde más se da Este tipo de De intercambio Porque en el boxeo profesional El asunto viene A través de generación O sea Me le pego con el balde Estoy ahí pegado Y voy aprendiendo Pero en el boxeo amateur Es diferente En lo mío Yo tengo 30 seminarios Efectuados Con títulos Con diplomas Donde estudié Digamos Mi primer paso fue en México En el Sedón de México Estuve con Reynaldo García Uno de los buenos atletas Que fue en ese entonces Y entrenador Después Pasé en ese transcurso Hacia Cuba Toda la década del 80 Yendo viniendo con los atletas Pasé 11 seminarios en Cuba De alto rendimiento Apegado a uno de los mejores Entradores del mundo Que era el Ciencias Agarra En ese entonces Y todo su staff Digamos Podemos de un cuerpo especial De boxeo Donde había médicos Masajistas Psicólogos Todo lo que es un cuerpo Especial Referente A un cuerpo técnico Eso sé lo que es un cuerpo técnico Con un alto rendimiento En boxeo Llevar al atleta Desde la base Hasta lo último Después trasladé En ese entonces Unión Soviética Después estuve En Alemania Estuve en Alemania La mejor academia del mundo En ese entonces La universidad Del mundo Estuve con Marlon Torres Marlon Torres Estuve en la parte Administrativa Deportiva Y yo pues en alto rendimiento Estudiando allá Ya has codiado Si gracias a Dios El último en Canadá ¿He sufrido esto? Si Sufre Porque cuando uno Se va a estudiar En el extranjero Deja a la familia Una navidad Un 31 Estar afuera de la familia Y por los estudios Porque al salir adelante Vos te sometes A todos esos sacrificios O sea Gracias a Dios Yo soy uno de los hombres Que me ha encantado El estudio Y lo último Porque he logrado Después de que fui a Canadá También Japón Prepararme En digitopuntura Me preparé aquí Con los japoneses Y después Tres meses Que fui seguido a Japón Allí obtuve Mi certificado De digitopunturista japonés Guillermo Yo soy de los que Se opone Voy a decirlo así A que Este mezclado El boxeo profesional Con el boxeo amateur Y por qué me opongo Por qué lo hago Porque pienso que se Se trastoca Y de pronto como que Se cruzan Los dos estilos Y no favorece a ninguno Ni el estilo amateur Ni el estilo profesional A la hora de buscar En cada uno su torneo Entonces Pero quiero que me aclarés Porque yo sé que Yo te voy a aclarar Convivido con los dos Vos entrenas amateur Y entrenas profesional Y hay que reconocerlo Has tenido éxito En los dos En los dos En los dos Tipos de museos Sí, porque he tenido A hombres como Roselda Álvarez Que él lo reconoce Que le enseñó Los pasos laterales Fue mi persona Él convivió bastante Conmigo en selección Como seleccionado Estuvo conmigo También el yambito Muchos muchachos Que fueron mundiales A Doni Que perdió también Tuvieron en manos Millas Pasaron por las manos Nuestras Y te quiero decir algo Y eso está clarito Te lo dice De la OE Te lo dice Trinidad Cuando vos formás Una buena base En el terreno olímpico Amateur Cuando vos sos Buena calidad Vos cuando llegas a profesional Llegas a matar A medio mundo Porque muchos profesionales Se lanzan a profesionales Por la necesidad Y tal vez no tienen El nivel Para llegar a ser profesionales En cambio Un muchacho Que lo has preparado Con base científica Con base de trabajo Técnico Del salto a profesional Ellos llegan más rápido Que toda esa gente Que no dio No dio buen resultado En el terreno aficionado Eso te lo dice El finito López Te voy a mencionar El finito Y todos los Monamehalí Y si te me pongo a decir Tantos hombres Que dieron el salto De olimpismo A profesional Son los que llegan rápido Ahorita tenés Los europeos Todas Europa era amateur Y los europeos En nuestro país Creo que ha dado resultado También porque Dado resultado Al mejor peleador Que tenemos actualmente Román El Chocolate González Campeón centroamericano Y uno de los mejores exponentes Que ha tenido Nicaragua Ahí anduvo con nosotros En Costa Rica Correcto Salió campeón Era campeón centroamericano Amater René Chirizo González También fue campeón centroamericano Y fue un gran profesional William también González William Sí Otro de los peleadores Adonis Rivas Adonis Rivas Cendo Álvarez Fue otro de los grandes peleadores Que la humaña Todavía no está Que era un punchador De primera línea Genaro Ríos Todo eso pasaron Por la estapa Aficionado Pero Adonis Rivas Fue de lo bueno En Amater Luis Pérez Si vos me estás mencionando Gente que fue hecha En el terreno aficionado Y dieron el resultado Excepciones quizás La más grande excepción Tiene que ser Alexis Arguello Que peleó muy poco Creo que no peleó Alexis peleó Solo una Y perdió Con el cachorro maya Yo me sé todita La historia de él Y perdió en profesional Con el único boxeador Nicaragüense Que se llama Oscar Alacrán Espinosa Ganó una Y perdió una Porque en ese entonces Bueno yo soy uno De los entrenadores Más viejos que hay En este instante Tengo 68 de abril Lo que pasa es que Bueno yo me he cuidado No fumo No tomo Y me dedico En vocación a esto Para hacer un ejemplo Hacia los muchachos Porque cuando vos sos Ejemplo hacia ellos Y te escuchan Ellos dicen Si es cierto Porque él no fuga No toma Eso no quiere decir Que todos los entrenadores No Cada quien vive su vida Como debe ser Su vida privada Pero la mía Si yo soy un hombre público Tengo que cuidar Mi imagen Ante mis atletas Y ante el público Que ya me conoce Y económicamente ¿Qué te ha dejado el boxeo? Bueno económicamente No te puedo decir Que me ha dejado muy bien Pero si Ahora te explico Dentro de este desarrollo Que he tenido yo Por mis resultados Pues yo soy un hombre Que yo introducí a este país El boxeo Para bajar de peso Y allí he tenido Buenos dividendos Tiene que buscar este Yo a ustedes les digo Yo a ustedes les digo El tanto tiempo Los pongan Pero mira Oscar Que bárbaro En vez de decir Me puede llevar a mi señor Oye Vamos a hacer una pausa Porque Oscar aquí La acaba de sacar del estadio Y vamos a seguir hablando Con Guillermo Polbolita Martínez Porque estamos subiendo El nivel de las preguntas Lo queremos llevar A una parte Que yo sé que usted quiere Que le preguntemos Que si ya Román Es más que Alexis Eso lo va a contestar Más adelante Él tiene sus puntos de vista Y lo creo que Nos va a aclarar bastante En este sentido Hacemos una pausa Y regresamos Consolidarse como una empresa Con 150 años de trayectoria A nivel mundial Es todo un reto Nestlé Lo ha logrado Movistar Como aliado tecnológico Le ha facilitado Servicios a Nestlé Con el objetivo De simplificar sus procesos Alejandro Pereira Gerente General de Nestlé Nos contará Un poco más Hacemos mucho contacto Con Movistar Lo que hace a entender Qué pasa De la tecnología En el tema de tecnología Mientras la tecnología Va avanzando Y cambia bastante rápido Hemos implementado El año pasado Un proyecto Que se llama Visicom Que es un proyecto En el cual Cada una de la gente Que trabaja en la casa Que son los vendedores Cuentan con una tablet Donde ellos Registran ahí Los pedidos online En el momento Que lo están Ingresando con los clientes Realmente estamos muy contentos Muy conformes Con el servicio Tanto en equipos Como en la parte De comunicación De voz y de datos Movistar Con soluciones tecnológicas Que hacen crecer Tu empresa A cualquier hora De día o de noche Con Serviret Lafice Haces tus transacciones En las AMPM En toda la capital Recibe el pago De tus remesas Enviadas a través De RIA MoneyGram Banco Lafice Costa Rica Y muchas remesadoras más Recibe tus remesas Locales enviadas De toda Nicaragua Paga tus préstamos Lafice O haz el pago De tu visa norteamericana Con Safety Pay Lafice Recarga tu tarjeta Prepago joven Dona a la Fundación Zamora Terán Y más Con Serviret Lafice En AMPM Más cerca Más conveniente Así de fácil En Nicaragua Si hay por quien votar Por el Partido Liberal Independiente Fli Casilla 13 El Partido De la Reserva Moral Nicaragüense Condis Norte En página web www.disnorte-disur.com.in Continúan las mejores artes marciales mixtas Nicaragüen El partido de Andrés Boica Berroterán Un duelo internacional de revancha El Nicaragüen José de Dream Rivera Se mide nuevamente Ante el salvadoreño Hunter Montesinos En el combate estelar de la noche NFC 30 Patrocinan Informado Enviando noticias al 2300 Y recibe directamente en tu celular Todo el acontecer nacional e internacional Noticias al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos dólar Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN23 con programación informativa Continuamos en entrevista CDNN Y vamos a seguir en agenda deportiva Vamos a hacer un paréntesis Porque como lo habíamos anunciado Joan Narnoguera Que está desde hace mes y medio En Estados Unidos Siguiendo la huella A Cheslo Kulbert A Erasmo Ramírez Y a Juan Carlos Ramírez Y también a Román El Chocolate González Está en la línea Y vamos a entrar con él con detalle De lo que está pasando Hoy se anunció una conferencia de prensa En Los Ángeles De Román El Chocolate González Para abordar detalles Muy importantes Alrededor de la pelea de Román El Chocolate González El próximo 10 de septiembre Nosotros llegamos el 6 Ya Giovanni está por allá La conferencia va a ser el día lunes El día lunes 5 No llegamos a tiempo a esa conferencia de prensa No es la oficial del evento La del evento es el día miércoles Que es así vamos a estar Y vamos a estar en la exhibición pública Igualmente en el almuerzo Que se hace previo al pesaje Tenemos a Joachner Joachner Buenas tardes Está al aire Que ha pasado con Román Que tenés del béisbol de los nicaragüenses Por supuesto Todo para entrevista CDNN en este momento Buenas tardes Te saluda Oscar Mejía Está conmigo Guillermo Polvorita Martínez también Y tu servidor Ramón McLean Bueno Buenas tardes Buenas tardes Colegas Compañeros Buenas tardes Y un alfabeto para Polvorita Que tiene más de cuatro décadas De estar en el bosque de Dios Siempre del Salón de la Fama Es un honor Tenerlo en entrevistas Sí Después de una experiencia Allá en Marín Y con Chetor Logramos estar en tres partidos Cuando Cáncer se enfrentó al equipo de los Marlins Y gracias a la oficina de la empresa Nicaragüense Ayer llegamos más bien a la madrugada Llegamos a Los Ángeles Ya hemos tenido comunicación Incluso con el doctor Carlos Plantón El apoderado de Chocolatitos González Con Arnulfo Obando Y con toda la gente del Chocolatito Que va a llegar el sábado Y yo voy a estar el sábado Ya en un hotel en el Town Town En el centro de Los Ángeles Estados Unidos Atención Nicaragua Chocolate está en 117.9 libras Román Chocolate González Está en 117.9 libras Y eso es importantísimo Porque recuerden que la salida Es pactada en 115 libras Y Chocolate González Cuarta Corona Ante la Teca El campeón supermodo Como es Carlos Cuadra Quiero agradecer el oficio Al Hotel Solotrán Que está en Managua Y también a Pizarro Y restaurante Va a presentar el circuito cerrado Y van a estar ahí narrando El campeón Quebradita de Alfaro Carlos Palacio En el restaurante Y van a presentar el circuito cerrado La pelea de Chocolatito González Quiero decirte que Y a la vez informar A la afición nicaragüense Que la gente del Team Chocolate Envió una invitación formal La cantante profesional Liga de Nicaragua Elisa Picado Va a ser la responsable En entonar O cantar El Tino Nacional de Nicaragua En el foro de Inglewood El 10 de septiembre Previo A que inicie el combate En el Ticado En ese escenario Ahí Ahí En los campeones Entrevista a usted De NN23 Quiero también agradecer El respaldo De taller Dice el Henry Blanco Que nos está oficiando Para esta cobertura Y bueno Muchachos Si tienen alguna pregunta También El invitado especial Como es El miembro del Salón de la Fama El Deporte Nicaragüense Desde el 2006 Como es El polvorista Martina Quien Siempre lo vemos En la diferencia De fútbol o boxing Cuando hay boxeo profesional Muchachos ¿Alguna pregunta? Joagner Bueno Ya estás en Los Ángeles Decís que viste A El doctor Blandón Hay una conferencia De prensa Que está programada Para el día Lunes Quizás No sé si hay algo De lo que se va a abordar Se habla de que va a ser Exactamente Sobre la pelea Pero si Porque hablan de anuncios Importantes ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo Arnulfo Sobre Román El Chocolate González? Bueno Yo quiero ser bien responsable Lo que Arnulfo Bando Y don Carlos Blandón Están manifestando El chocolate El mismo Está en perfectas condiciones Está comiendo Pescaditos Muchos vegetales Él está En el rostro No tiene ningún problema Ningún obstáculo Con el peso Repito Está en 117.9 libras 1.9 libras De lo que Tiene que marcar En la báscula El día 9 A propósito Y sí Hemos recibido un correo Invitado Esa conferencia De prensa Es específicamente Para los periodistas Nicaragüenses Que ya están Acá en Los Ángeles California Para cubrir Este combate Efectivamente Y lo que se va a hablar Es sobre la preparación Del chocolate Que ha tenido 113 rounds De sparring Incluso round 4 rounds De 3 4 minutos Estuvo Con Alberto Guevara Con Rommel Y Randy Caballero Y le ha servido De mucho Pues El sparring Se había iniciado Se había programado Se había planificado 120 rounds De sparring En estos dos meses De prensa Cuando el chocolate Y su equipo de trabajo Viajó desde Nicaragua Hasta acá A la montaña Donde han estado Entrenando Grandes, famosos Sus ventos De la olla Y otros Profesiones Ya caracterizados Que son Según los miembros Del salón de la fama Del boxeo profesional Y Repito Se había planificado 120 rounds Pero debido a las condiciones Que está Bastante Exuberante Se puede Que se encuentre En la cúspide En su momento Para que no pase La página Un poco Incómoda Para muchos Aficionados Porque tuviste También la oportunidad Y nosotros En la pelea Última En abril En el coro De Inigo Cuando Chocolate No pudo noquear Le dio Más de mil golpes A su adversario En este caso Matt William Arroyo Le aguantó Hasta que Chocolate Incluso después Un poco decepcionado Él mismo Yo quería decirme Así Estas declaraciones Él mismo Estaba liberado A la cadera Es bien Pero entonces El equipo de Chocolate Atención Fulgurista Atención Oscar Mejilla Y Macri Y el resto De familias De televisión En revista El equipo de Chocolate Está optimista El equipo de Chocolate Sabe que la historia Va a ser diferente Sabe que el rival De Carlos Cuadra Un boxeador Va a ser Exigente Pero seguro Que se va a poner En práctica La potencia La considencia La defensa La paciencia Que tiene Chocolate Al saber Primeramente Incluso Aunque Lo va a abrumar Con esa inteligencia Seguro que Chocolate Según los expertos En el boxeo Están vacinando Y también podría Noquear Y esto es un apasionamiento Yo en lo particular Me apunto A que Chocolate Puede noquear En el parto Y el sexto asalto Y esto no lo va a comunicar A un poco de enfoque A que Chocolate Tiene 45 victorias El 800% De su pelea Han sido Por la vía rápida Es cierto Que su oponente También tiene Este invicto Y tiene 27 victorias Por nocao Pero la verdad Es que la experiencia De Chocolate Es superior A la del rival Aunque No podemos minimizar Desde que La actual monarca La tinta Que se libra Es Carlos Cuadra Y Chocolate Que prácticamente Va como retador Va en busca A ver si consigue La campaña De competir Con el primer Mitagraguense En obtener Cuatro coronas De titulos Mundiales De diferentes categorías En un escenario Donde el inmortal Alexi Arguez Logró Comunas El proponente Ante Rubén El jugo Oliva El tercer a de enero El también Que se ha crecido A restaurante Summer Restaurante Summer En el puerto Salvador Y también Quiero agradecer A Pizza Storm Que está con nosotros A los tres Solotrán A la residencia El día El jugo Y el consejo Que va a estar Transmitiendo De la pelea El tivo Con El campeón Del mundo Calito Palacio De la antigua Santa No sé si tienen Algunas otras preguntas Muchachos No gracias Joana Me parece Que ha sido Excelente Tu trabajo Buen detalle Cuando está recién Llegado Es difícil Conseguir Información Pero ya El detalle De que está En 117.9 Libras Es muy importante Ya está muy cerca De la categoría No sé si vas a Cerrar con algo más Joana Si no pues será El próximo lunes Que esperamos Tengamos entrevistas Que tengamos Imágenes De Román El chocolate González De la conferencia De prensa Va a ser El programa Previo Al viaje De nosotros Porque vamos Para allá También Así que Ese día Te puedes lucir Con el detalle De todo lo que pasa En esa conferencia De prensa Y la imagen De Román El chocolate González ¿Tenés algo Ahí para Para aportar O has terminado? Sí, sí, sí Sí, claro Máquina Aquí te esperamos Para que Trabajemos Juntos En coordinación Con los compañeros De entrevistas De CNMX3 Y sí, claro Nosotros incluso Estamos En el día Asado La te llega A un hotel Que está en el Dampown Muy próximo A unos 5 o 6 minutos De donde va El chocolate Durante una semana Y ahí vamos a entrevistarnos Mediante el día Asado En nuestras redes sociales En Facebook Y en Twitter Y claro Que estaremos En la conferencia El día lunes Somos mediante Este material Lo estemos presentando En el programa A las 5 o 6 minutos A la tarde Y Nos contactaríamos Con tu persona Una vez que Venga el mar Acá A California Y Quiero Trabajar A los 3 3 Por permitir También divulgar La simple cobertura Estimo con Chesto En Miami Vamos a estar Dios me diría Ante el 9 de septiembre En el área Que comienza El equipo De Anaheis Luego Juan Carlos Ramírez Ante los rangers De Texas El día También el 3 de septiembre Después El día De la pelota Y al 2 De Jajar A la tarde Es Ángel Trabajar Yo creo que Trabajar Rápidamente Mike Trabajar El centro El centro El equipo De Anaheis Suprema El presidente Conchico Del partido De la noche Ayer Pero Dios No 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 Muchas gracias Y El de los ángeles Trabajar Y una vez más Hasta todo Va a Resultar Y a la Una Un abrazo Buenas tardes Muchas gracias Joanner Suerte por supuesto En esa cobertura Amplia Y bastante Larga Porque se fue hace Mes y medio Joanner Noguera Vamos a hacer una pausa Comercial Para seguir hablando Con Guillermo Polvorita Martínez Que nos va a decir Si está bien Que esté tan cerca De la categoría Román El chocolate González Que si la alimentación Está bien Y como mira Ese combate Frente a Carlos Cuadra Vamos a la pausa Y regresamos Universidad Central De Nicaragua 2-2-7-9-11-60 Medicina y cirugía Licenciaturas Ingeniería en sistemas Medicina veterinaria Universidad Central de Nicaragua Pensando en tu futuro Que barato La semana a 7-7-10-10- repente Tres días Tres días de feria Donde encontrarás Diferentes opciones De viviendas Y materiales De construcción Con los mejores precios Y condiciones En un mismo lugar Te invitan Cadur y PDF. Patrocinan CEMEX, Durman, Holcim, Amanco e Inicer. En Nicaragua si hay por quien votar por el Partido Liberal Independiente Fli, Casilla 13 el partido de la Reserva Moral Nicaragüense. Con Disnorte Disur ser buena paga, paga. Estando al día con tus facturas participas en grandiosas rifas de 5.000 Córdobas en efectivo. Son 12 rifas mensuales y hay miles de Córdobas de premio. Y si necesitas realizar un arreglo de pago, acércate a nuestras sucursales. Toda situación tiene solución. Manténete al día porque con Disnorte Disur, ser buena paga, paga. Aplica restricciones. Ve reglamento en página web www.disnorte-disur.com.ni Informado Enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos dólar Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Continuamos en entrevista CDNN y eso es lo que me gusta de los programas en vivo porque cuando uno va al cambio lo que se dice en el cambio fuera de cámara o no estando al aire es más caliente que lo que se puede decir al aire aquí con Guillermo Polvorita Martínez tenemos una Pero usted siente muy largo una discusión Se hizo muy largo porque le puede pegar un gancho No, sí que me amenazó y eso aquí venimos No, mentira, mentira Bueno Román, el chocolate González 117.9 el pesaje va a ser el próximo viernes o sea de mañana en 8 Súper excelente pero yo lo veo bien porque no lo en las dos peleas anteriores lo metían el peso una semana antes pero lo dejaban sin hacer nada y pasaba ahora parece que está entrenando y lo van a mantener ahí cerca del peso para atacar el peso dos días antes un día antes Te quiero decir algo Arnulfo ha aprendido lo admiro mucho siempre discutíamos nosotros no así de calor sino siempre Arnulfo ha llegado a mi persona y yo se lo agradezco Polvorita Crepo mira, un atleta siempre con los entrenadores viejos una semana antes en el peso y comiendo sus tres alimentos suave, bien dividido ese hombre te llega que es una máquina que tiene el golpe y la pelea No lo desgastas No lo desgastas y está bien cuidadito está con su estabilidad en todo aspecto en su organismo psíquico y físico no es aquella mala costumbre que muchos boxeadores nosotros han perdido por la báscula en el peso de un día para otro ahí el hombre va a ser destruido completamente entonces o si lo metes muy temprano las últimas dos peleas yo le di cobertura a las últimas dos peleas Román había casi que cargarlo pero de pronto se dieron cuenta que era grosería tenerlo en el peso una semana antes entonces ¿qué hacían? sin comer y estático ahora va a estar trabajando ya aprendieron tolerando esa 3 libras lo que pasa es que ya aprendieron es lo que te estoy diciendo escúchame cuando vos es un atleta es un humano lo tenés bien distribuido su alimento y trabajando fuerte vos lo venís trayendo de arriba hacia abajo en la alimentación y en el peso cuando vos llegas digamos 15 días antes y en el peso ya lo tenés con 5 libras arriba luego lo que vas a hacer es distribuir bien el alimento y la carga viene bajando que es la carga de trabajo va bajando la carga de trabajo y sus alimentos se mantienen llega un momento que el cuerpo está como en la batería en su punto si vos lo tenés ahorita 117.9 excelente ¿sabes por qué? porque el chocolate está comiendo si me dijera que no está comiendo pésimo pero si él está comiendo mantiene su estatus de alimentación de aquí para allá como debe ser y con 2 libritas un kilo por encima ese hombre ya que es una máquina ahora te quiero hacer ver algo ¿sabes por qué están haciendo esto? porque él va a una división que no ha peleado que me dicen mucho 3 libras 2 libras espérense en el boxeador 2, 3 libras pesan una tonelada cuando el boxeador está exprimido esa es mi pregunta a eso iba él peleó en 112 estuvo en 108 ahora en 115 la rapidez merma cuando vos estás experimentando por primera vez subir de categoría los 115 libras claro claro porque hay diferencia pulvorita vas a ver a un chocolate más lento su pegada va a decrecer la pegada es menos o puede aumentar su pegada pero que la soporte yo pienso que aumenta la pegada porque está más fuerte pero decrece porque el rival es más grande entre más grande el objetivo menos menos y menos efectos haces en el cuerpo eso es lo que es que hay gente que te dice disminuye la pegada yo pienso que no disminuye la pegada aumenta la pegada pero va en dependencia a mayor cuerpo menos cuando un cuerpo lo ha manejado bien tipo pasqueado verás donde llegó ese hombre cuando uno va manejando el cuerpo bien en su desarrollo tanto armónicamente físico físico más que todo físico y su estructura anatómica vos lo vas manejando lo vas manejando el chocolate puede hacer quemerme su movimiento fíjate bien su desplazamiento porque lleva tres libras más sobre la división con la que él peleaba 112 esas tres libras más cualquiera dirá pero si no es nada los que no conocen pero lo que sabemos que estamos en boxeo si pesa puede mermarle él no sube en 115 no a eso voy el día en 15 en cuanto llega al otro día ponele que el chocolate se coma 7 libras 122 y cuando llegaba en 12 llegaba quizás en 118 120 correcto entonces el cuerpo a trayecto largo lo siente puede hacer que su golpe a como puede subir puede aflojarte porque no todos los organismos son iguales no todos los organismos son iguales por eso es un estudio sobre el cuerpo donde él se mide la fuerza del golpe si él continúa con su potencialidad porque yo decirte una cosa que yo le decía a él fuera de cámara la gran virtud que tiene el chocolate es que las combinaciones más veloces en el mundo hoy actual del boxeo son las del chocolate y las más continuas las más continuas y las combinaciones veloces son 7 o 8 golpes ¿quién se le enseñó eso? Alexis no, pero él es buen alumno no, es que estamos en eso que se transmite el conocimiento el alumno pasó al profesor tal vez no lo pasa porque ahora es que le da una división que es lo que quiero que ustedes entiendan él está en una división pequeña y el flaco era una división alta y su velocidad es de golpe a la altura de él eso me quiere decir por lo que ahorita que no hay nada de comparación solamente porque aquel este 115 para vos ¿quién mejor? ¿Alexi o Chocolate? sigo creyendo en Alexis sigo creyendo en Alexis sigo creyendo en Alexis pero el chocolate está haciendo su historia su historia muy aparte de tiempo pero ok está haciendo su historia pero en estos momentos en estos momentos la poca historia que tiene el chocolate para mí sobre bueno es buena porque todavía está en la carrera profesional todavía no ha terminado su carrera pero para mí en esto que está ya ya es mejor que Alexis para mí que muchos tienen miedo que muchos tienen polvorita muchos tienen miedo a decir eso no yo no yo no tengo miedo de decirlo porque porque mi conocimiento me dicen estadísticamente es mejor chocolate es mejor chocolate es mejor boxísticamente y técnicamente también no no es más técnico que el flaco por favor no 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 es más técnico el flaco peleó con gente más técnica que lo que ha peleado el chocolate ahorita no pero la capacidad de la golpe es lo que la capacidad de golpe pero que también el chocolate polvorita vuelvo a repetir el chocolate mata a sus rivales eso no es culpa de él no yo no te digo lo contrario él va matando no comparen mira noqueador de golpe era el izquierdo con un golpe te levantaba y te mataba si pero eso no te quita que vos no seas noqueador no es que yo no te digo que no en cambio el noqueador por las mismas combinaciones rápida y veloce que le enseñó el flaco pero el flaco aunado a su velocidad el golpe era criminal te mataba mira a cuántos boxeadores retiró a cuántos boxeadores retiró alexi al huello retiró a 11 boxeadores y te pudo dar nombre y apellido lo retiró no volvieron a ser iguales a cómo lo retiraron a él también para ellos si por eso pasa pero cuando es un boxeador un boxeador con un golpe se acaba una pregunta el mejor polvorita o guillermo porque te gusta que tenga polvorita no hay gente que tal vez va a creer que yo te estoy no entonces guillermo polvorita martín no estoy de acuerdo cuando hay veces la gente quiere utilizar y creo que lo dijiste que vos dijiste es que el flaco peleaba en otra categoría yo pienso que eso es un mérito para Román o sea que en una categoría inferior que quizás nadie se fija haya logrado que se fijen en él así es entonces más allá de decir que por la categoría no se puede comparar con Alex hay que reconocerle que con una categoría inferior él ha hecho tanto en el boxeador hasta el punto que se ha metido en el corazón de los grandes expertos que lo ponen como el mejor libra por libra yo pienso que hay que mejor darle mérito que quitarle mérito por eso ya dijiste no le estamos quitando mérito no pero hay gente que lo usa así hay gente que te dice no lo puedes comparar por la categoría dijiste entonces que Alex sigue siendo mejor que el chocolate estamos claros ese es mi criterio yo respeto a los demás también Rosendo o chocolate en estos instantes ya lo supera el chocolate Rosendo no supera ha sido el campeón más efectivo nunca ha fallado el Rosendo vuelvo y repito un boxeador en esa división noqueador de golpe pero hasta que al finito se lo levantó y esa pelea ahí los mexicanos hasta 100 podían contar y no podía perder el finito ¿me entiendes? Rosendo después con todo el respeto de Mayorga después de de Alexi para mí era Rosendo ahora las cosas cambiaron ya ahí se metió el chocolate va por la cuarta el rival la mejor pelea de Alexi ¿cuál fue? para vos para mí donde él es grande es con Rubén Olivares igual Puba su primera pelea que gana es que el Puba el Puba mató a medio mundo a medio mundo pero andaba metido en el alcoholismo lo que sea pero Puba en ese instante el Puba el campeón mundial era veterano pero la mejor pelea el chocolate mira la mejor pelea el chocolate te digo una cosa una pelea que me gustó mucho es la del Gallo Estrada dura esa pelea con todo el respeto para mí era tabla con todo el respeto yo si la voy a ganar el chocolate ¿y la mejor pelea de Rosendo? contra el Finito contra el Finito si señor ¿y las tres cuáles de las tres cuáles coge la mejor? de Alexis Finito chocolate de Alexis contra el Puba si bueno el Puba vamos a hacer una pausa comercial vamos a seguir hablando con Guillermo Polvorita Martínez queremos que veamos la escuela donde está él maneja la escuela del IND y en su momento estaba quedándose sin gimnasio pero le dijo le habló fuerte a Marlon Torres que es su amigo que estuvieron en Rusia y le dijo hermano vino Marlon Torres que es de pocas palabras no habla mucho pero si actúa lo llevó al crancho y ustedes van a ver la escuela que bonita como la tiene organizada hay refrigeradora hay cafetería hay hay una área bien limpia es impresionante porque normalmente uno ve las escuelas de boxeo es un desorden pero la escuela de Polvorita que vamos a ver que pertenece al IND pero que la maneja él vamos a ver que interesante hacemos la pausa y regresamos en estos momentos carecer de sangre puede ser fatal gracias a los donantes voluntarios de sangre cada día se salvan vidas vos también podés serlo únete a los donantes voluntarios de sangre dona sangre regala vida llama al 265-1406 universidad humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país ofrece las carreras de administración de empresa contabilidad y finanzas derecho farmacia ingeniería en sistema técnico en diseño y producción de moda la universidad humanista está ubicada en Jinotepe frente al parque universitario en managua del comisariato policial plaza el sol cinco cuadras al norte y ahora estamos en ribas pregunte por nuestro programa de becas nosotros tratamos de mantener aranceles populares pero con calidad académica somos el presente del futuro de la universidad de la universidad en un원�io de la universidad un versículo entre la universidad y entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Ser buena paga, paga! ¡Aplica restricciones! ¡Ve reglamento en página web! www.disnorte-disur.com.in En Nicaragua sí hay por quién votar Por el Partido Liberal Independiente Fli Casilla 13 El Partido de la Reserva Moral Nicaragüense El Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata Vag Bajo los auspicios de la Presidencia de la República Presencia Amor Eterno Un tributo a Juan Gabriel Único concierto martes 6 de septiembre Sala Mayor 7 y 30 de la noche Nicaragua de Vicia Continúan las mejores artes marciales mixtas Nicaraguan Fighting Championship presenta N.E.P.C. 30 10 combates en total El Estellano Rigoberto La Muralla Blandón Defiende ante el Quino Tejino Invicto Santiago Hernández El Participante del Tup Latinoamérica Cristian Robocop Soto Se mide nuevamente ante el poderío de Andrés Boica Berroterán Un Duelo Internacional de Revancha El Nicar José de Dream Rivera Se mide nuevamente ante el salvadoreño Hunter Montesinos En el Combate Estelar de la Noche M.E.P.C. 30 Patrocinan Tenete informado Enviando noticias al 2300 Y recibe directamente en tu celular Todo el acontecer nacional e internacional Noticias al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos dólar Transmitiendo desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN 23 Con programación informativa Continuamos en entrevista CDNN Y seguimos con Guillermo Polvorita Martínez Porque la verdad que hay mucho de que hablar Y se nos pegó el tema del chocolate Y hablar del contacto que hicimos desde Los Ángeles Con Joana Hernoguera Guillermo te vi en la escuela Contento Una escuela que me parece a mí Le ha dado ese toque familiar A los niños que llegan a entrenar Igualmente a los muchachos Que son profesionales Que se trabaja cómodo en el Estadio Crancho Conviviendo prácticamente tres deportes Porque ahí queda la oficina de Adeban Está la Federación Departamental de Béisbol Ahí está en el Crancho Y ahí está el gimnasio de Guillermo Polvorita Martínez Esta es la parte de afuera del Crancho Ahí es donde los están acomodando los muchachos ¿Cómo? ¿Qué nos puedes decir de esa escuela, Guillermo? Bueno, hay un secreto de esa escuela Que pocos gimnasios no tienen Me atrevo a decir eso Porque desde que el atleta llega Nosotros nos queremos dar cuenta ¿Qué es él? ¿Cómo vive él? ¿Quién es él? Y luego nos sumergimos con ellos Como familia en el gimnasio Ahí le comenzamos a enseñar nosotros Los principios y valores De lo que es él como atleta Lo que es él como hijo, como vecino Como persona Como persona Le vamos dando sus principios y sus valores Hacemos muchas reflexiones los lunes De que papel juegan ellos Para un futuro en este país ¿Qué pueden ser ellos en el futuro en este país? Le ponemos ejemplo a Rosy Le ponemos ejemplo el chocolatito Todas las figuras buenas ¿Cuántos tienes ahí? Bueno, ahí oscilan en ese Ignacio 160 alumnos al día ¿Cuántos turnos? En 5 turnos ¿Cuánto cobran? Ni un 5 Desde el Instituto de Deportes ¿Cuántas muchachas hay ahí? Hay alrededor de 14 muchachas Que llegan a entrenar Desde niña de 8 años Hasta muchacha de 15 Él es uno de los mejores prospectos En el boxeo Alexander Espinosa Sí, Alexander Espinosa Muchacho que va por buen camino O sea, una que tiene un estilo bien peculiar Muy clásico Igual Marvin Solano El que acaba el salto ahorita Este muchacho ¿Esto fue a selección nacional? Sí Fue campeón centroamericano Medellín bronce En los del Caribe Y ahorita él nos dio el campeonato El segundo campeonato pasado De la Alexia Arguello Es uno de los mejores prospectos Se celebra el cumpleaños Ahí está el flaco La copa Alexia Arguello Que la ha ganado una vez Dos veces Dos veces varón Y una de mujer Vamos por el tercero Hasta el momento Nos mantenemos Eso es lo que tiene loco Enrique Arba Porque invierte en plata Con la alcaldía Le dan transporte La mejor logística No le dan nada A la escuela de Guillermo Por el boletín de Martínez Porque si es capital Deberían de compartir algo Pero bueno Le ganas y le Le doy por todos lados Y dicen Bueno Tienen que decirle a Enrique Que son los mejores los de él Porque no le queda otra más Pero los resultados Oye, hablan Ahí están los trofeos Vamos a ver los trofeos Ahí los muchachos Ese es el crancho Para lo que ustedes vean No es un Ignacio Ahí está ahí Está jugando fútbol La gente al otro lado Sí Venga, ahí están las muchachas Esa es la escuela del IND Del IND Trabajo de Marlon Torres Bien organizado Hay refrigeradora Abuelada Sí, pero no lo puso el IND Lo puso Sí, yo sé que vos No haces una propaganda Este Carrito de Lacto Chele Me regaló la refrigeradora Tengo que decirlo Porque No, te pido a los muchachos Decirle Este Lacto de Lacto El Chele me lo regaló De ahí Personas que Ahí están los trofeos A nosotros nos regalan Para darle alimento A los muchachos Maruchá Con Barça nos da Maruchá Ahí le damos maruchá a ellos Bueno, la maruchá La combinamos con cremita Y huevito Y ya Es un alimento Si no llevas nada La combinamos Su café negro Su avena Ahí está tu chaval Ese es el hombre El más técnico Científicamente Es un licenciado Mi experiencia Y la juventud De él en el estudio También ¿Quién es mejor? ¿Vos? Es una combinación No estás enredando las cosas Él va haciendo mejor Él va haciendo mejor Es mi hijo ¿Cómo no me va a gustar Que sea mejor Actor de películas ¿O? Sí, pues Saliste en la yuma Ahí es donde ganó más plata Ahí es donde sacó Las cuatro casas Que tiene Está bueno eso Bueno Ha sido amén a la Sí, no Yo creo que hay mucho Que hablar Nos falta mucho Pero bueno El tiempo te cogió Sí, sí ¿Cómo? ¿El tiempo? No, nos agarró el tiempo El tiempo nos agarró Vamos a poner en pantalla Las aulas Que Bueno, así se llama las aulas Van a estar ubicadas Las aulas de bateo En El Salvador Allende Y tenemos cinco boletos Eso es para que usted vea Eso va a estar en la Plaza de Colores En El Salvador Allende Ya están ubicadas Van a estar activas Viernes, sábado y domingo Y tenemos Cinco Cupos aquí O cupones Para que usted llame Y cada llamada Se llama uno Deja su nombre Y van a quedar aquí en el canal Para que usted se lleve Un cupón Para Son Veinticinco lanzamientos Que le van a hacer Usted Tiene que ir Un Una Algo familiar Para que usted esté En El Salvador Allende ¿Qué pasó? Ah, que te enseñe el cupón Aquí está Vamos a ver el cuponcito Para que lo vea Rubrico Vamos a decir cuando lo quito Ahí está la jaula Ya Ok Llamen Y se llevan Cada llamada que se haga Se lleva un cupón de esto Y usted va a El Salvador Allende Para disfrutar Y hay deporte Yo creo que eso es bueno Así que un gran esfuerzo Para Dos Deportistas Primero A Yader Gutiérrez Y también hay que destacar A Carlos Avilés Que fue catcher Del equipo Boer Yader Gutiérrez Tiene equipos de mayorada En el sector De Carretera León Ellos son los que están Montando Esta jaula En El Salvador Allende No sé Polvorita ¿Cómo ves la pelea De Román? ¿Gana por nocavo? ¿Se va a la distancia? ¿Hay chance que pierda? ¿Le ves chance a cuadra? Yo creo que eso depende Mira Uno de los boxeadores Muy inteligentes Es el chocolate Confío en la inteligencia de él Que él descifre De ese hombre Porque ese hombre Lo va a mandar a boxear No lo va a mandar a jugar Con el chocolate de entrada Si yo estoy en la esquina de él Le digo Vamos a boxear el chocolate Porque el chocolate Las combinaciones son terribles Entonces boxémoslo Y salgamos por los lados Desgastémoslo Y después En el transcurso Vamos montando la pelea Que más convenga O sea Para mí Es una pelea Bastante difícil Porque vuelvo y repito El dar el salto De esta división No sabemos Cómo va a relacionar El cuerpo de él El golpe puede hacer que Tú decías Si aumenta Nosotros Pues ahí te digo una cosa No sé si aumente O a Flores Porque es algo Que él tenía que haber Estrenado más antes Pero bueno Yo respeto los criterios Que da entrenador Y su forma Sí, para mí es favorito Te vuelvo a repetir Es muy inteligente ¿Por la vía rápida? ¿Por la vía rápida? ¿O va a la larga? Creo que se puede No es la larga Porque el hombre no cree Que va a meterse Al juego Así por así para caer Estoy encima del tiempo Pero quiero hacer Dos preguntas Que me respondas corto El hecho de que seas campeón Y de pronto Llevas a un peleador A ser campeón del mundo A Alexander Espinosa Pues lo hace el campeón Y que digan No, ahora ya no puede estar En las manos de Polvorita Porque llegó hasta ahí Llegó y se lo quitan Esa opinión ¿Qué te da como entrenador Nicaragüense? Me alegra que toque ese tema Porque yo creo que La crónica deportiva A nivel nacional Yo peleo eso Bueno, mira Ya se le viene quitando Eso de que Hay que cambiarlo Yo te pregunto ¿Cuántos campeones Se han hecho aquí En Manu Nicaragüense? Hace rato los nicaragüenses Están con los boxeadores Peleando afuera Es más Ya hay entrenadores Que lo están pidiendo de afuera Entrenadores nicaragüenses Para proyectar Para que lo sepan Yo siempre he dicho Polvorita Que el peleador Nicar Tiene un detalle especial Gana su título afuera Y lo defiende afuera El boxeo aficionado No estuvo En los Juegos Olímpicos No hay un reglamento Que te pare a los talentos Para que hagan el ciclo olímpico Si llega un profesional Casatalento Se te lo lleva ¿Qué hacer para que eso no pase? Escuchame En estos instantes Yo soy de los hombres Que hablo de frente Y así El boxeo aficionado Está siendo mal manejado En todo aspecto Mira No me preguntaste La preguntando No me preguntaste Del campeonato Alexi Arguello Es una gran obra Que es un proyecto de gobierno Donde se han invertido Casi 7 millones de Córdoba A nivel nacional El boxeo Y en los municipios Y en la comarca El boxeo de Alexi Arguello En cambio La federación No está haciendo boxeo No está haciendo nada Hay dos presupuestos 7 millones Para Alexi Arguello Y para la federación El otro presupuesto ¿Qué pasa? Si no hace boxeo Si el boxeo está Completamente enfocado En el Alexi Arguello Todos los departamentos De Nicaragua Están peleando Se debería hacer más Por la federación De sí Claro Pero se debería proteger El talento Para al menos El que puede ser Ciclo olímpico Chavalos de 15 años Porque hay veteranos En la Copa Alexi Arguello Que se vayan al profesionalismo Se tendría que proteger Pero esta protección No se está dando Porque parece que no le interesa ¿Cuál es el mejor boxeo? ¿El de antes o el de ahora? Eso mira Siempre Como te voy a repetir Me dijiste hace rato Que el de antes Claro que sí Pero no lo que más Es profesional Es profesional Es profesional Pero en amateur La década de oro Del boxeo Es en la década del 80 Los mejores boxeadores Ya han salido No había profesionalismo ahí Pero bueno Rosendo Y ahí salió Rosendo Y ahí salió Mayorga De ahí de Maña Y ahí salió El Patito Puente Y ahí salió Este muchacho Chontaleño A Unicru En Jambos Entonces toda esa etapa Es buena Tiempo vencido Bueno Nos vamos Guillermo Ha sido un placer Creo que vamos a estar aquí En otra ocasión Porque hay mucho de que hablar Ya tenemos uno De los primeros ganadores Denny Castillo Del barrio Manuel Fernández Distrito 7 Puede pasar Y se lleva uno de los cupones Si hay más Ahí van a quedar No hay problema Regresamos el próximo lunes Con todo lo que pase En el deporte nacional Y internacional Les invitamos al estadio Juegan los Dantos Esta semana Contra el equipo de Carazos Carazos peleando clasificación Y el Boer Están enfrentando a León El día domingo Que el estadio nacional Vayan a esa serie Es espectacular Lo que se vive en esa serie El Boer va a jugar Viernes y sábado En la ciudad de León La Costa Caribe Recibe al equipo de Estelic Puede mandarlo ya eliminado Nos vamos Regresamos el próximo lunes Muchas gracias Por haber estado con nosotros Cambia todo Cambia Cambia todo Cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Transmitiendo desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa Traducido por Marie Arias CC por Antarctica Films Argentina